cerámica prehispánica algo que esto es como anécdota pero también es parte de este tema algo que a mí me atrajo hacia la comunidad de los reyes Mechontla fue justamente que cuando estaba excavando en Garibaldi en la plaza de Garibaldi que si no conocen seguramente han oído hablar de ella iban a hacer un estacionamiento y me tocó excavar muy cerca de la orilla del lago y aquí encontramos unas vasijas unas ollas que tenían unos entierros de infantes que iban de cero a dos años estos infantes estaban acompañados por una cuenta verde y por un cascabel lo cual implicaba junto con la forma de las ollas y el lugar en el que estaban depositados que eran sacrificios hechos a Tlaloc por como estaban conservados es decir tenían una posición este esto nos hablaba de que habían sido puestos en la orilla del lago seguramente cuando el agua había bajado de nivel lo cual implicaba una petición de lluvia algo bien curioso es que las vasijas aunque eran anaranjadas no eran vasijas mexicas tenían una característica muy especial y era que tenían brillitos este agregados tabulares es decir en forma de tablitas dorados no este que identifique como micas y este la cerámica mexica normalmente bueno no normalmente no tiene estos agregados no se caracteriza por estos agregados entonces este yo empecé a buscar de donde pudiera ser esta cerámica y un día andando por la feria de artesanías de Puebla me tropecé con un puesto de cerámica y este puesto de cerámica era de Reyes Metzontla me atrajo la atención porque las ollas estas donde estaban depositados los infantes estaban tapadas por un cajete el cajete que yo vi en ese puesto era exactamente igual al que tapaba las ollas prehispánicas entonces me acerqué con la señora y le pregunté de donde eran y me dijo de los Reyes Metzontla ya trabajando me acerqué a la comunidad estuve empecé a trabajar ahí empezamos a hacer análisis de las pastas y pudimos identificar en estas pastas justamente estas nicas que procede de el desgrasante que ellos usan es decir el material que usan para evitar que el barro se abra cuando está seco quiero pedirles una disculpa porque tengo un aparato en la boca entonces deseo mucho pero no puedo quitarme bueno entonces este las pastas correspondían muy bien con las pastas que nosotros habíamos visto en estas ollas y pues era bien curioso porque este los reyes Metzontla es una comunidad popoloca creo que casi nadie ha oído hablar de los popolocas ¿no? y sin embargo este los mexicas estaban utilizando sus ollas para ofrendar a Tlalo sus ollas y sus cajetes fuera de el ofrendamiento yo no encontré otras piezas completas probablemente haya habido algún algún tiesto ¿no? pero de los tiestos analizados este no recuerdo ninguno que haya tenido estas características entonces fuera de las ollas de ofrendamiento no había ollas de los reyes Metzontla o cajetes de los reyes Metzontla lo cual me hablaba de un intercambio o una comercialización de estas vasijas muy importante que estaba pensado para este algunas ceremonias y estas ceremonias eran tan importantes como este ofrendamiento al dios Tlalo en época de sequía ¿no? de aquí surgieron un montón de de hipótesis por ejemplo que es muy probable que como la región de donde proceden las vasijas es una región semidesértica donde el agua no es muy abundante este pero siempre están este los habitantes de este lugar digamos cobijados por Tlaloc porque aunque el agua no es muy abundante nunca les falta ¿no? entonces que probablemente esta característica haya hecho que los mexicas este voltearan a ver esta cerámica bueno justamente en esta región también en los reyes Metzontla Carmen que también trabajó con las alfareras en los años cincuenta hace una relación pretende hacer una relación entre una cerámica muy importante que es el anaranjado delgado aquí les les agrando un poco la la imagen el anaranjado delgado que es una cerámica insigne que se identifica con Teotihuaca ¿sí? este ustedes la pueden ver en pantalla si quieren que este un poquito más por ejemplo esta ollita lo podemos hacer ¿qué características tiene este anaranjado delgado? el anaranjado delgado como su nombre lo dice es una cerámica de color que va del café anaranjado al este amarillo anaranjado es una cerámica anaranjada con paredes muy delgadas que pueden llegar a ser hasta de dos milímetros ajá uno o dos milímetros estas paredes muy delgadas que caracterizan al anaranjado delgado ajá este no hacen a esta cerámica mucho más frágil es una cerámica que tiene una dureza este muy alta mayor a cinco ajá está entre seis y siete casi como un este pedernal o como un este como se llama o como un sílex ajá acuérdense la la dureza es la resistencia al rayado este también es una cerámica que este muy resistente a la fractura ajá muy tenaz en ese sentido este y es una cerámica que muchos de los primeros estudiosos de este de la cerámica mesoamericana ajá entre ellos Seller y este Shepard la caracterizan como una cerámica muy elegante ajá este incluso Seller es el primero que plantea que probablemente sea una cerámica de importación y ahorita este vamos a ver por qué entonces este regreso a la presentación original este entonces bueno primero es importante decir que la posibilidad de identificar el intercambio o comercio prehispánico se relaciona con que este perdón se relaciona con los materiales con que los materiales este estos que han sido producto del intercambio o el comercio hayan dejado huellas en el registro arqueológico acuérdense el registro arqueológico es el contexto es el equivalente al contexto es decir todas las cosas que quedan relacionadas entre sí y que pertenecen a un momento en el pasado para el periodo clásico en mesoamérica uno de estos de los materiales más útiles para el estudio de esta de este intercambio a larga distancia es justamente esta cerámica anaranjado delgado que este ahora podemos establecer que es procedente del sur de Puebla y que aparentemente fue o comercializada o intercambiada por los teotihuacanos cuál es la diferencia entre comercialización y o intercambio en el intercambio normalmente lo que se hace es cambiar un producto deseado por un producto que yo estoy ofertando este yo tengo cerámica anaranjada anaranjado delgado la intercambiaré por algo que me sea útil y necesario por ejemplo para la región de los reyes metzontla algo que pudieron haber intercambiado este con cierta facilidad con los teotihuacanos es obsidiana este o puede ser producto de comercio como es el comercio el comercio se basa justamente en el intercambio de la mercancía por un valor establecido a través de algo que puede ser una moneda o un equivalente de moneda nosotros sabemos que por ejemplo los poxtecas mexicas que son los comerciantes mexicas ellos practicaban estos dos tipos de comercio practicaban el intercambio pero también practicaban el comercio el intercambio llevando mercancías deseables hacia las regiones donde solicitaban las mercancías ajá pero también el comercio a través por ejemplo de este cañones de plumas preciosas llenos de polvo de oro o también a través del intercambio de las mercancías por cierta cantidad de granos de cacao que se empieza a intercambiar como una moneda ¿sí? ok entonces esta cerámica anaranjada delgada que delgado anaranjado delgado perdón aquí lo escribí esta cerámica anaranjado delgado que así se llama este que es característica del clásico mesoamericano ajá es este es un producto que por alguna razón fue especialmente importante para los teotihuacanos y ellos se encargaron según varios estudiosos de llevarla en intercambio o comercio hacia los límites de Mesoamérica tanto a los límites norte como a los límites este sureños ajá muy tempranamente Barber la localiza alrededor de 1886 en el valle de Toluca Eduard Seller a principios del siglo XX la localiza en Teotihuacan y es ahí cuando establece que esta cerámica de tan excelente calidad este era que es susceptible de ser imitada porque él encuentra asociada con esta cerámica en ofrendamientos cerámica muy parecida pero que no tiene la misma delgadez primero ni aparentemente tiene la misma totalmente la misma pasta y dice esta cerámica que es susceptible de ser imitada lo es probablemente debido a su popularidad como cerámica importada esta cerámica anaranjado delgado debe ser una cerámica importada otros estudiosos la localizan también muy tempranamente no solamente en Teotihuacan sino la localizan también por ejemplo en Huachinango en Puebla en Jalapasco y al Jujuyuca en el municipio de Chalchicomula y entonces empiezan a pensar que pueda ser producida en Puebla pero en este momento piensan que su procedencia es Chalchicomula más adelante este el doctor Liné vuelve a trabajar esta cerámica en Teotihuacan y entonces él asegura que esta cerámica que en Teotihuacan se encuentra con tantas formas él dice este es una cerámica muy delgada dura y de colores que varían de rojo amarillento a café amarillento claro que presenta formas muy variadas y aunque el material este es muy uniforme este además presenta una excelente calidad y una calidad homogénea este se distingue de los tipos de clásicos teotihuacanos y es aquí cuando perdón cuando él establece que esta cerámica probablemente sea o o o este sí probablemente sea una cerámica de importación otros estudiosos que empiezan también a fijarse en esta variación empiezan a pensar que este que no que probablemente como se encuentran tantas variedades en forma este tantas entre comillas no este en en forma en teotihuacan que probablemente sea una cerámica hecha en teotihuacan pero con materiales importados de otro lugar porque empiezan a pensar ellos que son materiales importados de otro lugar la cerámica teotihuacana se caracteriza por ser una cerámica de color café claro o café oscuro pero no café anaranjado es este de café claro a café oscuro en general las pastas son cafés ajá digamos de color café medio este las paredes son miden mucho más de tres milímetros ajá este llegan a medir este en los cajetes de este de cinco a seis milímetros ajá este y en el caso de las ollas pues son mucho más gruesas las paredes estas este cerámicas además las cerámicas teotihuacanas tienen una gran cantidad de inclusiones de rocas volcánicas porque el el valle de teotihuacan está sentado en 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 un valle volcánico entonces el barro que pueden obtener por supuesto que va a tener estas inclusiones en el caso del anaranjado delgado no presenta estas inclusiones y a diferencia de este la cerámica teotihuacana la cerámica del anaranjado delgado está caracterizada por partículas blancas de material calcario que probablemente se identifiquen como calcitas ajá o que se identifican ya como calcitas ok entonces son pastas anaranjadas con calcitas con partículas blancas aquí en esta vasija casi no se puede ver les voy a enseñar un te palcatillo más adelante donde ustedes van a poder ver que a simple vista el anaranjado delgado en superficie ajá tiene presenta estas inclusiones blancas que nunca van a ver o sea estos pedacitos de calcita que nunca van a ver en la en la cerámica teotihuacana ajá por eso Celler empieza a pensar que esta cerámica este no sea teotihuacana sino que esté importada de otro lado y posteriormente los otros investigadores empiecen a decir que este que que no sea este una importación de las vasijas sino que sea una importación solamente de los ingredientes de las pastas ok este bueno como ya se había ubicado la procedencia de las de 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 algunas de estas formas ya se había ubicado que en en Puebla se podían localizar estas vasijas muy tempranamente no incluso anteriores este los tiestos y las vasijas a teotihuacan tres se localizaban en teotihuacan dos en teotihuacan uno pero incluso antes de teotihuacan se localizan este perdón no antes de teotihuacan sino contemporáneo teotihuacan uno cuando todavía no se había popularizado la cerámica anaranjado delgado en teotihuacan cuando se populariza la cerámica anaranjado delgado en teotihuacan en tlalmimilolpa ajá este en el tercer periodo digamos de teotihuacan entonces este empiezan a sospechar de que esta cerámica esté producida en algún esté producida en algún lugar de puebla los que sostenían que era una cerámica importada y los que sostenían que era una cerámica este hecha en teotihuacan pero este con materiales foráneos empiezan a pensar que esos materiales foráneos probablemente venían de este de puebla y específicamente empiezan a pensar que del sur de puebla entonces este como aquí dice varios estudios arqueológicos y etnológicos empiezan a señalar de los popolocas como los productores de esta significativa cerámica porque estudios etnológicos porque muy tempranamente este a a principios del siglo veinte el doctor Nicolás León es comisionado por el Museo Nacional de Antropología e Historia para hacer etnografías en varios lugares de este de Puebla y le encomiendan hacer una etnografía sobre los popolocas y específicamente sobre los popolocas de los reyes Metzontla entonces él se desplaza a esta localidad y en esta localidad él encuentra una cerámica anaranjada este con muy poco peso ajá muy delgada que él empieza perdón que él lleva al Museo Nacional de Antropología y que puede dar pistas sobre el anaranjado delgado ¿no? Entonces este ¿quiénes serán estos popolocas? ¿por qué esos popolocas pueden haber este pueden haber sido adoptados digamos como los teotihuacanos por los teotihuacanos para producir esta cerámica tan importante ¿por qué se le considera una cerámica tan importante para los teotihuacanos solamente porque la comercializaban solamente porque la intercambiaban hasta los límites de Mesoamérica encontrándose ejemplares de la cerámica anaranjado anaranjado delgado ya les comentaba desde Guatemala y El Salvador hasta casas grandes en Chihuahua este digamos en 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 casas grandes casas grandes es un sitio ustedes saben que corresponde al posclásico ajá pero se encuentran ejemplares a los alrededores de casas grandes en las poblaciones este correspondientes al clásico se encuentran ejemplares del anaranjado delgado ¿sí? este no 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 estamos diciendo que se encuentren en la temporalidad del posclásico tardío sino correspondientes a los asentamientos que estaban ubicados en este en este semidesierto también en este desierto en el momento de el clásico ¿ok? entonces tenemos anaranjado delgado desde Guatemala y El Salvador hasta viene llegado el norte de de Mesoamérica ¿ok? este entonces ¿es por esto? no es porque este de alguna manera los teotihuacanos siempre que se desplazaron desplazaron también esta cerámica anaranjado delgado con ellos entonces es muy probable que donde nosotros fuera de de el estado de Puebla fuera del sur de Puebla que donde nosotros encontremos anaranjado delgado este estemos en presencia de un asentamiento teotihuacano por eso se dice que es una cerámica insigne de Teotihuacan es decir representativa de Teotihuacan ajá porque entonces teotihuacan este adopta esta cerámica que es una cerámica popoloca este como su cerámica insigne ajá este hay varias teorías una teoría es que este los popolocas son junto con los mixtecos y los zapotecos y los otomís este parte de la rama lingüística otomangue popolocas mixtecos y otomís este tienen varias características en común ajá una de las características en común que tienen popolocas mixtecos y zapotecos es que habitan en lugares semidesérticos este o lugares este digamos un poco agrestes sin que necesariamente sean este tan desérticos ajá ok la otra la otra cosa así en común es que bueno tenían este sus idiomas derivan del idioma este derivan de esta gran rama lingüística que es el otomangue y también consideran que este los otomangues se escinden en dos ramas una este norteña de la que derivarían los otomís y otra sureña de la que derivarían los popolocas los mixtecos y los zapotecos este estos popolocas poblanos muy tempranamente empiezan a este empiezan a a a a a producir este cerámica ajá de hecho si ustedes recuerdan las cerámicas más antiguas son ubicadas justamente para el valle de tehuacán ajá el valle de tehuacán está habitado en buena parte o estaba habitado en buena parte por popolocas este y por mixtecos estos 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 popolocas que habitaban el valle de tehuacán y les digo donde se identifican tempranamente las primeras cerámicas ajá también son constructores desarrolladores ajá de este de represos la presa más importante prehispánica que corresponde al al preclásico tardío que es la presa purrón ajá es muy probablemente obra de este los ancestros de los popolocas estos sotomangues ajá que están ocupando esta parte sur de puebla sí y este rápidamente se empiezan a especializar barbo dalgrin propone esta etnóloga que probablemente se empiecen a especializar porque este justamente la construcción de pesas y canales este propicia la sedentarización de los grupos otomáticos sangues y esta sedentarización los lleva también a empezar a a a tener este especialización en sus producciones y que esto hace también que este muy tempranamente empiecen a ser reconocidos como artesanos ajá y que este cuando teotihuacan alcanza en Tlalmimilolpa ajá este una gran estabilidad pero también empieza de alguna manera a expandirse y a adquirir este un mayor prestigio ajá empieza a convocar a grupos de artesanos especializados y suponen que entre estos artesanos especializados convocan a los este a los popolocas no tanto por su trabajo en la cerámica sino probablemente por el arte de la representación pictográfica ok este pero otra vez porque convocar a los este a los popolocas si ustedes recuerdan se plantea que los teotihuacanos ajá este puedan haber sido otomís este existe digamos la 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 mayor parte de las hipótesis se inclinan justamente a que los teotihuacanos pudieran haber tenido ascendencia este otomiana u otomanguiana directamente es decir también pertenecían a estos grupos otomangues probablemente a la rama norteña o bueno seguramente a la rama norteña ajá entonces pudiera ser que por este lado hubiera esta conexión otros este estudiosos como paddock ajá eh sugieren que es muy probable que estos este otomán estos este eh sí estos este perdón estos popolocas eh que se establecieron en el sur de Puebla estos otomanguianos que todavía eran eh popolocas y mixtecos ajá este antes de descindirse en dos ramas lingüísticas diferentes ajá que estos popolocas eh hayan eh tenido una relación más fuerte con los otomanguianos establecidos en Teotihuacan ajá que incluso este eh pudieran ser de alguna manera este ramas muy cercanas y que por eso los otomanguianos este voltean hacia sus digamos parientes sureños ajá este para eh eh convocar digamos estos grupos de artesanos especializados eh les decía lo que sabemos actualmente es que este sí muy probablemente a partir de varios estudios no solamente tipológicos sino petrográficos llevados a a cabo en en el en el anaranjado delgado se han identificado que las pastas provienen de el sur de puebla en su estudio del 2001 ajá Evelyn Rattray que es una investigadora del instituto bueno era una investigadora del instituto de investigaciones antropológicas ajá este eh reconoce mediante análisis físico químicos que realiza ella al área sur de puebla como digamos el lugar de origen de esta pasta de esta de este barro que se utiliza para elaborar el anaranjado delgado ajá sin embargo ella este no hace mención al rol que pudieran haber tenido los popolocas ajá en la manufactura o tráfico de esta cerámica ajá ella simplemente menciona que mediante estos análisis físico químicos ajá se puede ubicar el lugar de procedencia de las arcillas que dan origen al anaranjado delgado en Tepejidea Rodríguez este muy cercano a la cuenca del río carnero ajá y más adelante si establece que cerca del río carnero está la zona de producción pero no establece que sean popolocas los que están produciendo esta cerámica anaranjado delgado dejando digamos la duda de si es una cerámica elaborada en el sur de Puebla pero hecha por teotihuacanos aquí tengo un mapita de Tepejidea Rodríguez y este que está al sur de Puebla bueno sin embargo el responsable de campo en este proyecto de la doctora Evelyn Rattray que es el doctor Alejandro Sarabia este y que mucho tiempo estuvo como responsable de la zona arqueológica de Teotihuacan ajá pero antes de ser responsable de la zona arqueológica de Teotihuacan trabajó muy de cerca con este la doctora Evelyn Rattray ¿no? y ella él identifica este esta región la región de el río carnero la región de Tepeji como este la región de origen de este del anaranjado delgado ajá y establece esta región como popoloca ajá este incluso en su tesis de doctorado que fue lo que trabajó con la doctora Evelyn Rattray él menciona a los popolocas como productores de la cerámica anaranjada delgada delgado perdón y reconoce un vínculo de esta producción con el poblado de los reyes metzontla ok este es los reyes metzontla bueno es este digamos que una panorámica este un poco neblinosa Cook de Leonard como les decía ya había propuesto a la región del sur de Puebla como el lugar de origen del anaranjado delgado ella establecía que este lugar de donde procedía el anaranjado delgado probablemente fuera San Juan Iscaquistla ella sí establece que los productores de este anaranjado delgado eran los popolocas y este sus distribuidores este y que probablemente fueran sus distribuidores cuando menos en la región hacia este o sea en la región coma hacia también el este norte de su región ajá este y que muy probablemente ellos también la distribuían directamente hacia Tlaxcala qué argumentos utiliza para esto bueno el que en la región todavía actualmente se produce la cerámica anaranjada anaranjado perdón se produce cerámica y es y es la principal manufactura de este buena parte de de los pueblos de la región ajá en específico de un pueblo que vuelve a identificar y dice es los reyes Metzontla y ella dice en su propuesta de 1957 ¿no? que los actuales alfareros de los reyes Metzontla pudieran ser descendientes de los de Iscaquistla ahora sí esta es una panorámica este con la niebla un poquito más alta ¿no? de este este poblado de los reyes Metzontla ajá ¿dónde se ubica los reyes Metzontla? bueno los reyes Metzontla este se ubica este como decíamos al sur de Puebla ajá este de hecho al al sur de Tehuacán es este parte del municipio de Zapotitlana Salinas los reyes Metzontla es un municipio auxiliar este es una comunidad este en la que todavía todavía se habla en Popoloca en su momento los reyes Metzontla pertenecía al señorío Popoloca de Cutá y está localizada este a 42 kilómetros de la ciudad de Tehuacán en el barrio del bueno que se que utiliza la maestra Carmen Cook de Leonard para decir que este los reyes Metzontla este disculpenme un momentito voy a prender la luz qué indicadores utiliza la maestra Cook de Leonard para decir que este el anaranjado delgado es un producto de este de los reyes Metzontla o que los alfareros de los reyes Metzontla son los descendientes de esos alfareros que produjeron el anaranjado delgado que eran de Iscaquistla y que probablemente se desplazaron a los reyes Metzontla este que ella conoce esta cerámica que este recolectó Nicolás León y que guarda mucha similitud con el anaranjado delgado este y reconociendo que es el poblado este donde actualmente en el sur de Puebla se produce una cerámica muy similar a la prehispánica entonces este hace una serie de trabajos una serie de estudios a través de los cuales este establece que hay características que nos pueden este hacer pensar que esta cerámica anaranjado delgado en efecto procede de este de 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 perdón procede de los alfareros antecesores a los reyes mechónica ok este ¿cuáles son estas características que le hacen pensar a Carmen Cook de Leonard que este los productores de este los productores alfareros de los reyes Metzontla están emparentados o descienden digamos de estos productores alfareros de Izcaquistla aquí este vamos un poco abajo y este después regresamos esta es la cerámica contemporánea de los reyes Metzontla ajá aquí tenemos otros ejemplares ajá y lo que ella ve en esta cerámica ajá es que este primero conservan técnicas prehispánicas de producción ajá eh los alfareros las alfareras de los reyes Metzontla extraen ellos mismos el este el barro que el barro en este caso es un este suelo ajá no es un sedimento como en otros casos es decir no está no es producto de la deposición de ríos o lagos ajá sino en este caso es un suelo es decir es el producto de la descomposición de las rocas este que este caracterizan a la geología de los reyes Metzontla este estos barros como dice aquí son regozoles producto del intemperismo y la desintegración de lutitas este que estas lutitas están compuestas las lutitas son rocas sedimentarias que nosotros localizamos este asociadas a lugares donde hubo este lagos o hubo este mares ajá y por lo tanto están compuestas estas rocas principalmente de arcillas y de limos ajá este y este suelo sobre todo el horizonte c ajá es el que se considera con las mejores cualidades para la eh obtener la materia prima que se va a trabajar ajá que este aquí por ejemplo tenemos un yacimiento de barro de un lugar que se llama curiosamente loma el barro ajá en este yacimiento de barro ustedes pueden observar que las alfareras solamente retiran la la parte más superior ajá que es la que está llena de rocas ajá y de aquí empiezan a extraer el barro seleccionándolo ajá que otra cosa ve ella ve que utilizan como desgrasante o desengrasante ajá que como les decía es el material que se utiliza para evitar que la cerámica que una vez que ustedes ya hicieron su forma ajá esa forma se abra se parta ajá este por las características de los barros que predominan en México en Mesoamérica que son barros que se contraen ajá este una vez secos ajá estos barros se llaman barros monmorilloníticos este pero bueno lo importante es que se se contraen una vez secos para evitar esta contracción se utilizan materiales que se llaman desgrasantes en este caso el desgrasante o desengrasante es una roca esquistosa serpentinizada que ellos llaman peña ajá y esto constituye de la mitad a las dos terceras partes del total de la pasta para elaborar este losa en los reyes metzontla estos yacimientos este son muy fácilmente localizables en la comunidad ajá este de hecho está en el centro de la comunidad parte de las losas de esas que les mostraba yo aquí parte de estas losas ajá eh presentan este si no en superficie sí en la fractura estas este partículas blancas ajá que este Seller Lineage Shepard identifican como calcitas ajá este eso también le hace pensar que este eh tenemos pastas anaranjadas ajá este si se fijan aquí les aumento esta diapositiva ajá nosotros tenemos características pastas café claro a anaranjadas ajá entonces tenemos pastas anaranjadas ajá tenemos partículas blancas tenemos una forma de elaboración prehispánica que ahorita vamos a ver ajá entonces este esto le hace sospechar a más fuertemente a Carmen Cook de Leona que puedan ser este estas este este lugar de origen del anaranjado delgado ¿cuáles son las formas de producción este tradicionales? una de de estas formas de producción tradicional ajá están este es el molde se utilizan moldes para producir por ejemplo los comales ajá y la técnica de el falso torno ajá ¿qué es el falso torno? es un cuenco una vasija este cóncava en la que se coloca una parte una pella ajá que aquí estamos viendo de la pasta de la pasta de barro se coloca al interior de esta vasija se extiende en el interior de esta vasija como si fuera un molde e inmediatamente se empiezan a este colocar tiras de barro listones de barro para subir ollas este como esta que vemos aquí cazuelas como la que está trabajando una artesana ajá este y normalmente este trabajo se hace sobre un petate para que la vasija que sirve de base ajá este pueda girar mientras la artesana le va dando forma esa técnica del este falso torno es una este técnica que está reconociendo Carmen de Leonard como este pues una técnica netamente prehispánica este por medio de esta técnica se producen desde vasijas muy pequeñas como las que estamos viendo aquí como estas grandes este cazuelas otra cosa que le llevó a pensar a Cook de Leonard que este era el lugar de origen de el anaranjado delgado es este este que no solamente conservan la técnica prehispánica de producción ajá sino también conservan y este les muestro aquí la técnica prehispánica para la quema ajá que consiste en poner una cama de este varas de tamaño muy regular estas varas tienen que medir entre este uno y dos centímetros de este de diámetro ajá este con un largo más o menos de este cuarenta sesenta centímetros la cama este que se levanta es de este cuarenta centímetros que así se le llama a esta parte baja a este lecho que se tiende antes de poner las vasijas ajá este las vasijas se colocan de las más este digamos frágiles este de las más finas a las más toscas como serían los comales del centro hacia afuera y después se va colocando sobre estas vasijas este leños ajá que se van encendiendo si se fijan en la diapositiva no está encendida toda la fila solamente una parte de la fila ajá donde se colocaron los leños y se encendió el fuego pasados más o menos al principio 40 minutos ajá los alfareros recorren esta leña a la siguiente parte como estamos viendo aquí ajá si lo notan o no lo notan a ver comentenme ustedes si se nota maestra si se nota si entonces aquí se coloca ajá se va recorriendo la leña se colocan o primero se colocan leños nuevos y después como dicen ellos se pasa el fuego estos leños encendidos se pasan para acá esta siguiente parte ya no va a necesitar 40 minutos ya va a requerir este probablemente este 30 minutos 35 la siguiente parte va a estar cocida en 30 minutos la siguiente en 25 en 20 minutos hasta este lo mínimo que llegamos nosotros a medir son de 17 a 18 minutos ajá este esta técnica de cocción al aire libre permite un gran ahorro de leña ajá este y Carmen Cook de León aprecia que en esta comunidad se sigue cociendo incluso hasta la fecha este usando esta cocción al aire libre ustedes veían ajá este aquí un horno los hornos se introducen muy tardíamente de hecho este por eso este cuando hace su trabajo en los 50 Cook de Leonard dice permanece la técnica de cocción porque los hornos se introducen hasta los 70s del siglo 20 los introduce el Instituto Nacional Indigenista este buscando eficientar la quema ok este otra de las cosas que llama la atención a Carmen Cook de Leonard es que ellos utilizan para la quema las propias especies vegetales y que este siendo que es una zona semidesértica ajá están como les decía eficientando este la cómo se llama el uso de esta leña ajá especies vegetales como el sotolín el isote el popote el popote es el que usan como este como cama el el cazaguate este el chende el chichipe diferentes clases de 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 magueyes ajá este son los que utilizan ellos como leña dentro de esta quema tradicional entonces va apuntando cook de leonard y dice bueno tienen una forma prehispánica de elaboración de la losa tienen una forma prehispánica de quema de la losa ve también que hay una organización social en torno en torno a la producción de la cerámica muy parecida a la que este podríamos encontrar en comunidades este prehispánicas o en comunidades rurales que están más este conectadas este por sus raíces con lo prehispánico ¿no? donde las mujeres elaboran la losa y los varones se encargan por ejemplo de la recolección de las materias primas pero también de la quema la participación de las mujeres en la losa en la quema perdón también es muy reciente este más o menos a partir de los ochentas es que las mujeres empiezan a quemar y esto se debe a las migraciones de los varones hacia los campos de cultivo en el norte del país o en Morelos a la recolección de la caña ¿no? Anteriormente esto solamente lo hacen los varones Otra de las técnicas que ve ella que están preservadas en esta losa de los reyes metzontla es la técnica del pulido y más precisamente la técnica de pulido con un bruñidor de roca con un bruñidor de una roca dura con una dureza igual o este sí igual a siete ajá como puede ser el sílex o este el pedernal o algunas rocas semipreciosas que se utilizan actualmente en la comunidad es una técnica prehispánica ¿por qué? porque no es un pulido que se realice sobre la vasija ajá una vez que este ya está seca y se realiza este pulido superficial y ya ajá sino que es un pulido que necesita primero de un medio la vasija ya seca cuesta mucho trabajo pulirla entonces ellos utilizan como medio pero también es una forma de decorar la vasija pigmentos minerales disueltos en agua ajá estos pigmentos son el rojo de hematita ajá que procede del cerro el tabache y el blanco que es este un blanco de este cuya composición en su mayoría es talco ajá este que se utiliza para este las vasijas que ellos llaman blancas y que nosotros podemos apreciar aquí en café claro que se hace este con el pulidor el pulidor se va remojando en este pigmento diluido en agua y se va colocando en en capas sucesivas sobre la vasija hasta que no solamente tiene la vasija el pulido deseado ajá aquí es un pulido muy este iridicente muy brillante no este que en cerámicas en producción cerámica ajá se llama bruñido ajá ese pulido muy este muy brillante se alcanza este solamente por esa técnica por ir colocando sucesivamente bueno no únicamente ajá pero pero si se va logrando a partir de ir colocando capas sucesivas de pigmento e irlas puliendo ajá esto también permite que el pigmento adherido no se craquele y también permite que el pigmento este no se desprenda de la superficie porque no solamente va adquiriendo una gran adherencia a la superficie de la vasija sino penetra la superficie de la vasija entonces aprecia que también existe esta técnica cerámica prehispánica del pulido otra cosa que aprecia es que dentro de la cerámica tradicional de los reyes metzontla existen varias formas que se pueden identificar ajá este a nivel prehispánico como son las ollas las cazuelas este tipo de este ollas con asas horizontales o apastles ajá este jaras y jarrones este como los que podemos ver aquí ajá sí y botellones que este tienen producción desde época prehispánica y estas ya son vasijas muy contemporáneas no y este no les puse un ejemplar pero también este unas vasijas muy especiales que tienen forma de zapatitos ajá y que se les llama patojos ajá y esos patojos este aparecen este más o menos en el clásico ajá y se conserva este todavía eh la forma de producir y la producción en los reyes metzontla incluso hasta este nuestros días hasta los años este veintes ajá hasta la década de los veintes del de el este siglo veintiuno ok entonces esto estos indicios pues más hacen que doña Carmen Cook de Leonard considere que este ya que ellos están conservando gran parte de la técnica prehispánica este y existen estos ejemplares de principios del siglo veinte en el museo que guardan mucha cercanía con el anaranjado delgado aparte de que en algunos ejemplares se pueden detectar estas partículas de este calcita ajá que este sea el lugar de producción del anaranjado delgado y que por alguna razón los teotihuacanos este mantienen este 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 nexo ajá con con estos este productores otomangues de el sur de puebla este aquí este les muestro en una diapositiva el lugar donde este los alfareros extraen el blanco el talco ajá este como además este las las pequeñas aprenden a este la producción de la cerámica desde este muy pequeñitas ¿no? desde este uno o dos años en que empiezan a jugar con el barro este y como van desarrollando esta habilidad hasta este ser este personas este mayores ¿no? otra vez una diapositiva sobre el pigmento blanco del cerdo del calvario ajá y aquí tenemos el pigmento rojo del cerdo del tabache ajá del que hablábamos que es este un pigmento este de de hierro ajá este característicamente este puro ajá por lo que se le que se le conoce como hematita ajá este no sé si hasta aquí tienen dudas preguntas o aportaciones que quisieran hacer no ninguna de nadie buenas tardes maestra yo si quiero hacer un comentario si este me llamó mucho la atención la pigmentación de la cerámica porque veo que también el maque se pigmenta muy parecido aquí en Michoacán y también es prehispánico entonces me estaba llamando demasiado la atención las capas que usted comentaba que que no eran superficiales sino que van creando ese pigmento por la forma en que van ellos incorporando capa por capa igual como lo hacen los artesanos aquí en Michoacán del maque lo hacen también con su mano y van incorporando los pigmentos me llamó muchísimo la atención sí incluso por ejemplo hay otra otra digamos coincidencia entre el maque y la forma de poner el pigmento en los reyes Metzontla ajá en el maque se utiliza este un un aceite ¿no? este que ayuda a este que se deslice digamos la mano del artesano ajá este aquí necesariamente se tiene que hacer uso de un medio actualmente lo que se usa es este brillantina ajá este un aceite mineral digamos un derivado de un aceite mineral pero este hay algunos autores que sugieren que muy probablemente se haya usado un aceite natural ajá este como me parece que lo que usan en el maque es el aje ¿no? ajá sí y aceite de chía y aceite de chía exactamente y que probablemente aquí también se haya mezclado junto con el color y el agua este un aceite natural ajá este pero que se ha perdido por la sustitución que hizo el alfarero por la facilidad de conseguir ¿no? este este aceite natural se haya sustituido por este este aceite derivado de 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 un aceite sintético ¿no? o un aceite derivado del petróleo ajá pero sí sí digamos este guardaría esa esa semejanza sí ok esa me parece una observación muy muy valiosa ¿no? muchas gracias sí ajá sí perdón sí sí gracias gracias maestra otra cosa que este eh observa este Cup de León les digo es la organización para la producción ¿no? este nosotros actualmente justo con base en esto este les preguntamos a los alfareros por qué esta división este no solamente por edad sino también por género ¿no? este pero donde más fuertemente se guarda este porque ya vieron que en la quema ya participan las mujeres y actualmente en la producción de la loza ya participan los hombres ajá es sobre todo en la extracción de este material de la peña en el barro participan las mujeres desde siempre ¿no? este no extrayendo directamente el barro sino participan porque este ellas son las que seleccionan las que les van diciendo a los varones este barro si sirve este barro no sirve ajá pero este actualmente solamente hay una cosa en la que no participan hombres y mujeres sino solamente hombres ¿qué es esto? la extracción de la peña ajá este que este a mí me parece más una reminiscencia y además una forma en que los varones han establecido este una un un trabajo que solamente pueden desempeñar ellos dado que la mayor parte de la producción la desarrollan ya las las mujeres ajá este pero si ustedes preguntan como preguntamos nosotros a las alfareras ¿por qué actualmente este ¿por qué las mujeres no participan en la extracción de peña? este ellas y ellos nos dicen que porque es muy peligroso porque este la peña se puede desmoronar y caer sobre las mujeres ¿no? y entonces yo les decía bueno pero si se desmorona también puede caer sobre los varones ¿no? y ellos decían bueno si es cierto pero un poco así como este pero es que por eso las mujeres no pueden participar porque porque ellas pueden sufrir un accidente ¿no? entonces si se fijan todavía se guarda mucho esa idea de una división por género ajá y este en la que también tiene que ver de alguna manera la división por edades ajá porque los varones participan de la extracción de la peña este digamos ya que son considerados aptos para esto más o menos a partir de los doce años en que empiezan a participar en el majado de la roca es decir en romperla ajá para generar este esto que vamos a ver aquí ahí ya me pasé bueno aquí no se ve muy claramente aquí vemos el barro ajá el barro depositado al interior del taller bueno este cuando vuelva a tropezarme con esa diapositiva les digo pero ellos muelen con un palo este moler entre comillas no trituran la peña hasta que se hace polvo ajá bueno ok entonces bueno todo esto le hace pensar a este Carmen Cook de Leonard ajá que ellos sean los productores del anaranjado delgado pero no hay muchos trabajos arqueológicos este excepto por ejemplo el muy excelente excelente trabajo que hacen Evelyn Rata y Alejandro Sarabia en la cuenca del río Carnero buscando este no solamente los yacimientos sino este los talleres productores del anaranjado delgado ajá que encuentran ambos encuentran yacimientos de barro y encuentran este talleres donde o sea que ellos encuentran contextos arqueológicos que ellos pueden caracterizar como los talleres del anaranjado delgado en la cuenca del río Carnero ajá este y los pueden caracterizar como talleres de anaranjado delgado ajá porque encuentran los moldes para para el anaranjado delgado ajá que ustedes van a decir ah bueno este entonces no hacían el anaranjado delgado como este en Reyes sino lo hacen directamente con moldes ajá no las alfareas le llaman molde ajá a este cuenco que yo les decía se utiliza para hacer girar la pieza estos estos que vemos aquí abajo de la cazuela si los ven o no los ven sí sí entonces a estas cosas que se utilizan para hacer girar la pieza ajá las alfareras de los Reyes Metzontal le llaman moldes en el caso de este el trabajo que hace Belín Ratray y Alejandro Sarabia en la cuenca del río Carnero no encuentran digamos específicamente este tipo de moldes estos cuencos ajá lo que ellos encuentran este como que le van a llamar moldes ajá y aquí este me voy a permitir insertarles una diapositiva para enseñarles este como es la forma de estos este moldes ajá es vamos a usar esta línea curveada no creo que con esa línea curveada no vamos a poder trabajar eso vamos a usar esto que no no es muy preciso pero los moldes son así ajá son como como unos pilones bien hechos no no este no con tantas sinuosidades ¿no? y estos moldes se utilizaban así de forma invertida ajá y aquí se colocaba la pella la bola de barro ajá se colocaba sobre esto ajá y aquí se empezaba a extender la pieza hacia arriba algo muy característico del anaranjado delgado este es su base cóncava ajá sí tienen una base cóncava ajá y es debido justamente a estos moldes ok 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 bueno entonces encuentran estos moldes ajá este esos característicos moldes encuentran la este yacimientos de de barro ajá este y entonces ¿qué le haría? o sea ¿por qué podríamos seguir sustentando con Carmen Cook de Leonard que este también los artesanos o los actuales artesanos de los reyes Metzontla pueden ser descendientes o de aquellos que planteaba Carmen Cook de Leonard este los productores de Isca Cristla o estos que plantea este Evelyn Rattray o que planteaba porque Evelyn Rattray murió hace un par de años ¿no? estos que plantea Evelyn Rattray este y Alejandro Sarabia este los talleres de la cuenca del río Carnero ajá entonces bueno esto yo creo que lo vemos ahora al regreso de este del descanso este serían ajá sí ah pues bueno a todos son las exactamente son ocho y media aquí en la pení bueno aquí en Quintana Roo siete y media tienen ustedes allá en el resto del país ¿les parece entonces si nos vamos a un descansito ¿qué te parece socorro? diez o quince minutos este pues yo creo que eso que pueden ser unos quince minutitos ¿no? para que nos a todos nos dé tiempo de ir por un cafecito ándale ¿no? entonces quince minutos nos vamos de descanso ya saben no apagó la sesión solamente pauso audio y video y cuando regresemos si tienen preguntas podemos arrancar con eso para la segunda parte ¿ok? nos vemos un momentito más ok este aquí hay unos ejemplares de este del anaranjado delgado este y si se fijan ustedes así súper característicos ahorita se los pongo este bueno les voy a aumentar un poquito las imágenes para que no este son así de los ejemplares más más este conocidos ¿no? vasos algo que es muy característico del anaranjado delgado son las vasijas zoomorfas o las vasijas efigie este pero súper característicos son estos tazones este como el que tienen ustedes arriba a la izquierda ajá y estas ollas selladas ajá que de hecho lo primero que encuentra Celler son fragmentos de estas ollas selladas ajá este y estas ollitas ajá con con forma digamos de calabazos ajá en el cuerpo la forma del cuerpo tiene forma de calabazo ajá y estos grandes platos estos platos abundan en el anaranjado delgado ajá son muy muy abundantes y estos platos se acuerdan que les estaba diciendo del molde no estas bases se supone se hacen con ese tipo de moldes estas bases que tenemos aquí también este ok este y fíjense es un color muy muy característico no es cualquier anaranjado algo también que caracteriza el anaranjado delgado aparte de los sellos este que no saben o no sabían en ese momento si se hacían con molde o con o con un este sello creo que que es más o menos claro o sea si esto lo tiene impreso el molde o si lo tiene o si es un sello y se adhiere la pieza o se marca no este creo que en este ejemplar es más o menos claro que es este una especie como de pastillaje fino pero algo que es bien bien característico y que además es bien este este para mí es algo muy significativo en el caso del anaranjado delgado son este estos puntos con los que se marcan los cuencos o los platos ajá estos puntos que además van formando heces heces acostadas y que esto este tiene todo un un simbolismo que yo este asocio digamos al sur pero que todavía no tengo muchos elementos y por eso nada más se los platico porque es muy característico este punteado en heces ajá este pero y que este seguramente está identificando a los alfareros popolocas es como su marca de este de producción ajá bueno ok entonces decíamos ah perdón pero íbamos a empezar con preguntas no habías dicho este Hugo si este pues aprovechamos si alguien tiene alguna 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 pregunta ya saben pueden utilizar el chat o utilizar la mano alzado o de plano abrir su micrófono como ustedes gusten Blanca adelante eh maestro nos comenta que se usaba talco se usa talco para poner los puntos blancos y en la antigüedad que era lo que se usaba en lugar del talco no 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 este el el talco lo utilizan ellos como pintura de hecho ellos ellos le dicen la pintura ajá este a ver un poquito aquí de aquí donde está la peña es un cerrito este cerrito por el frente o sea por el lado le digo el frente porque es el lado que da hacia el pueblo ajá por el lado que da hacia el pueblo de aquí extraen la roca que le sirve para desgrasante ajá por la parte de atrás este por el lado que da este que no da hacia el pueblo ajá esta esta mina este a este paraje le llaman el calvario ajá está esta mina de donde extraen el color blanco el color blanco lo utilizan así como utilizan este rojo ajá que aquí se ve claramente rojo ¿no? así como utilizan ese rojo para pintar esta cerámica roja ajá utilizan el blanco para pintar esta cerámica café claro ya le llaman talco es un talco porque este esta roca esta roca que forma este cerrito esta roca es una roca esquistosa serpentinizada que es la serpentinización es un proceso de digamos endurecimiento de la roca se endurece por presión y por y por temperatura ajá entonces esta roca se está poniendo dura ajá pero el componente uno de los componentes principales de esta roca es el talco ajá entonces de este lado de este de del cerro ya lleva este proceso de digamos dureza no de de endurecimiento ajá que hace que ya se le considere una roca esquistosa serpentinizada ajá ya es una roca del otro lado del cerro que todavía no se ha compactado ajá que todavía no se ha vuelto una roca en efecto es talco ajá porque el componente principal de esta roca es talco 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 como como el que se usa para los bebés ajá sí ok muy bien sí muchas gracias sí ya entendí lo que que es lo que le llaman talco sí ahorita vamos vamos a hablar sobre las calcitas en el anaranjado delgado para que veas que es otra cosa ok perfecto muchas gracias ok carolina tenías también la mano alzada adelante sí gracias nuevamente yo maestra una pregunta en el caso de la cerámica del anaranjado delgado que usted comentó desde dónde era la expansión que los que se había llevado aquí en Michoacán en Tingambato usted tiene conocimiento de la cerámica sí en Michoacán han encontrado anaranjado delgado sí en Tingambato específicamente no lo sé pero en Michoacán sí han encontrado ejemplares de anaranjado delgado sería quizás la loma de Santa María que es de Tihuacán aquí en Morelia quizás probablemente sí ajá pero de que haya anaranjado delgado en Michoacán haya anaranjado delgado sí muchas gracias sí de nada ¿alguna otra? pues parece que de momento no si no entonces continuamos este socorro sí ok entonces este bueno veíamos esos ejemplares de anaranjado delgado ¿no? esas son piezas completas ajá este decíamos un cuenco con base anular un este un vaso ajá este una vasija zoomorfa ajá una olla que también son muy estas dos piezas las dos que están en las esquinas opuestas el plato y la olla son muy 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 características del anaranjado delgado y se encuentran no solamente en Teotihuacán sino es de lo que más se encuentra este en los lugares fuera de Teotihuacán estos platos ajá igual de base a anular ajá este y otra vez las caracteriquísimas este hoyitas ajá bueno bueno entonces este parte de lo que le hace pensar a Cook de Leonard que este sea el lugar de origen del anaranjado delgado es que encuentra mucho en superficie de un tipo de anaranjado delgado que se llama que ella le llama anaranjado B doméstico o anaranjado popoloca y encuentra otro tipo que le llama anaranjado C ajá que es el anaranjado aunque se oye chistoso ajá el anaranjado negro popoloca ajá o negro popoloca este que este que es muy muy característico y o sea tiene rasgos característicos y similares con el anaranjado delgado ajá aquí en esta este diapositiva este pueden reconocer del lado derecho de su pantalla del lado este derecho inferior este se los estoy señalando con el cursor pero creo que no se ve o no sé si se vea si se ve si ese es un fragmento de anaranjado delgado si se fijan está el punteado que les dije que es muy característico de anaranjado delgado si lo ven si ese ese es un plato es un plato con base anular ajá es el borde de un plato con base anular pero en la región encontramos este estos ejemplares si los llegamos a encontrar pero lo que más encontramos es este digamos este anaranjado delgado pero en burdo este y este anaranjado delgado pero pintado de negro ajá estos se encuentran en gran abundancia y Carmen Cuc de Leonard les llama anaranjados domésticos porque digamos un poco por lo burdo de su manufactura ajá pero porque además este se encuentran de manera muy este abundante en estos este centros productores tanto en lo se encuentra en Iscaquistla como se encuentra en este en el río carnero como se encuentra en los reyes Metzontla por eso ella considera que el anaranjado popoloca original es este bebé doméstico y este negro popoloca y que de ahí se derivó el anaranjado delgado que era tan cotizado por Teotihuacan estos este anaranjados todos presentan este desgrasante de calcita pero curiosamente como el desgrasante de calcita es tan abundante y tan tan vistoso déjenme ver si aumentándoles este ejemplar no me deja salir de la pantalla completa bueno aquí sí se ve no sé si ustedes alcanzan a ver muchos puntitos blancos que hay aquí en este ejemplar si los ven este sí en esta parte ven el cursor o no sí sí lo vemos sí maestra sí lo vemos ok en esta parte donde les estoy señalando con el cursor ajá este hay uno de estos puntos blancos grandes ajá las piezas de anaranjado delgado están plagados de estos grandes puntos blancos que son las calcitas ajá y que este considera la la literatura científica que es el desgrasante les decía el desgrasante es lo que se agrega a la pasta para que no se contraiga y se parta de hecho si ven esos huequitos que hay ahí estos ajá esos huequitos son de grandes partículas de calcita que se han desprendido ok entonces este este esa este esa losa ajá el anaranjado delgado el anaranjado delgado popoloca este que presenta esas inclusiones de calcita ajá 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 miren aquí hay algunos ejemplares de negro popoloca que este a lo mejor no se ventan precisamente ¿no? este por el sol después después tengo que sacar nuevas fotos y ya este en gabinete de de estos anaranjados delgados negros ¿no? bueno anaranjados negros popolocas estos anaranjados tanto el negro popoloca como el de popoloca no son tan delgados como el anaranjado delgado si se fijan bueno los ven y se ven como fragmentos este de ollas comunes y corrientes ¿no? mientras que esto esta es una placa de un bracero ajá y este es como les decía este uno de estos este grandes platos ajá si son de un espesor más o menos de cuatro milímetros ajá este menos este tiene como tres milímetros este entonces este nosotros recolectando buscando digamos esta estos indicadores esta evidencia de lo que decía Carmen Cook Carmen Cook dice debe haber más de un centro productor no puede ser que solamente para todo Teotihuacan se haya producido en un solo lugar este tomando en cuenta que además Teotihuacan no solamente surtía a Teotihuacan sino todas esas partes incluso buena parte de sitios del área maya este entonces Carmen Cook piensa que hay más de un sitio de un lugar productor este no sé la cuenca del río carnero este Izcaquistla ajá pudiera ser incluso que ya estuviera funcionando como lugar productor este el los reyes Metzontla bueno Metzontla en ese momento es no recuerdo muy bien el nombre en Popoloca este pero esto por ejemplo este este ejemplar que les mostré este lo encontramos en este el Cerro El Calvario que es de donde extraen el este el el blanco ajá y en este Cerro El Calvario hay una gran plataforma y en esta plataforma encontramos material teotihuacano en Reyes hemos encontrado cuando menos tres sitios teotihuacanos y un gran sitio teotihuacano lo constituye de hecho este incluso si si de repente tienen curiosidad anotan el nombre y lo buscan ajá lo más sombra lo más sombra es un gran sitio teotihuacano entonces cabe la posibilidad de que ya haya habido esta producción de anaranjado delgado en Metzontla y no solamente porque estamos encontrando estos ejemplares sino porque este como aquí les les comento ajá no se puede descartar la elaboración de esta cerámica anaranjada delgada puesto que hay un yacimiento de barro muy cercano al actual pueblo de Metzontla que se llama Agua San Antonio está al oeste del pueblo pero muy cerca pueden llegar caminando ajá hacen como 15-20 minutos ajá y este este yacimiento que se llama Agua San Antonio tiene los mismos elementos petrográficamente hablando se hizo un análisis este con técnicas este de análisis nuclear y también una este se hicieron análisis petrográficos ajá de el barro de este lugar de Agua San Antonio este es el mapa de Metzontla este es el poblado actual de aquí por ejemplo está uno de los grandes sitios el cerro Metzontla de aquí se obtiene barro este dentro del pueblo les decía está el lugar de los desgrasantes ajá este y eh muy cercano ajá está este Agua San Antonio y Agua San Antonio es que está prácticamente dentro del pueblo ajá este entonces estos son los análisis que se hicieron de este de 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 Agua San Antonio ajá y entonces se estableció que es posible que las cerámicas anaranjadas ah se tomaron muestras directamente de Teotihuacan de anaranjado delgado teotihuacano procedente de Teotihuacan ajá y se compararon con este eh se se tomaron muestras de de barro de Agua San Antonio se hicieron plaquitas se quemaron es decir para que fueran eh ya eh cerámica ajá y se compararon con este con las placas de perdón con con los análisis del anaranjado delgado teotihuacano y entonces coinciden este el anaranjado delgado con el este el 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 barro de Agua San Antonio pero además en las cerámicas que nosotros consideramos como grupo dos o anaranjadas ajá coinciden también con las pastas del anaranjado delgado ajá y este lo que se sugiere es que posiblemente el anaranjado delgado las pastas del anaranjado delgado hayan sido preparadas en proporción de tres a uno con tres partes de barro de Agua San Antonio ajá por una parte de este el llamado desgrasante de tres que el llamado desgrasante de tres es el desgrasante este que utilizan actualmente las alfareras ¿por qué? porque les decía curiosamente y regreso a la diapositiva de la de la aplicación este de Bracero ajá curiosamente lo que nos llama mucho la atención a los arqueólogos son todas estas partículas de calcita porque son muy grandes pero no nos fijamos en que tiene esas partículas como de mica esas que les decía que me llevaron a mí de la cerámica de Garibaldi a la cerámica de Reyes ¿por qué? porque eso son tan vistosas estas blancas y son tan pequeñitas acuérdense es la proporción son tres partes de barro por una proporción de desgrasante pero además bien molido y ese desgrasante bien molido se agregó a esta pasta entonces existe está presente en el anaranjado delgado en la loza en otro tipo de loza doméstica común de Reyes también están presentes estas calcitas aquí les estoy mostrando un fragmento de un apastre ajá un apastre prehispánico y en ese apastre prehispánico pueden ver ustedes esos huequitos pero aquí incluso se puede ver esa partícula blanca en estos ejemplares de losa doméstica también pueden ver estas calcitas esto quiere decir otra vez que tenemos emparentados esa losa este anaranjado delgado con nuestra losa doméstica prehispánica ok habría que comentar que no solamente este como cerámicas de exportación digamos este en los Reyes Metzontla y me voy aquí abajo donde están los ejemplares de la cerámica no solamente están estos este ahora si me dejo este salirme se los voy a aumentar todo lo posible para pasarnos también a la a la a la pantalla completa esta este losa de los Reyes Metzontla no solamente o sea no podemos limitarla solamente a que fue losa de exportación mientras se produjo el anaranjado delgado acuérdense que este lo que me lleva a mí a Reyes Metzontla son vasijas del posclásico tardío en contexto mexica en un contexto mexica del barrio de Cuepopan que era Garibaldi que era una de las cuatro parcialidades de este de de Tenochtitlan ajá Tenochtitlan estaba compuesto por cuatro barrios uno de los barrios es Cuepopan es decir no está a las afueras no está lejísimos ajá y el tipo de ollas que me lleva a este a los Reyes Metzontla son estas ajá son ollas de esta forma y de este tamaño ollas que en este la matrícula de tributos vemos que se le piden como tributo a Metzontla no sabemos si con algún contenido porque no lo menciona o directamente está pidiendo la losa ajá esta losa podemos pensar si este si si está asociada por ejemplo a estos frenamientos es una losa que de alguna manera este sigue teniendo sigue manteniendo prestigio así como lo tenía el anaranjado delgado en su momento ajá en este caso esta losa no necesariamente se le puede considerar de comercio o de intercambio ajá es porque acuérdense es un bien tributado ajá es un bien que se le exigía a los reyes Metzontla para algún uso dentro de este del 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 complejo cultural mexica ajá de hecho muchas de estas formas este muchas de las formas que les puedo mostrar un poco bueno ahorita no son formas características de los reyes Metzontla prehispánicamente nosotros encontramos por ejemplo estas ollas estas ollas sí estas las encontramos desde el epiclásico desde los sitios del epiclásico y los encontramos incluso coexistiendo digamos en los sitios del clásico encontramos fragmentos de estas ollas ajá este pero aunque tienen estas mismas asas de orejita están en posición horizontal como acá no en posición vertical que eso se ha transformado estas cazuelas también las tenemos presentes cuando menos desde el epiclásico las cazuelas que están acá sí estas cazuelas las tenemos presentes desde el epiclásico ajá fragmentos de botellones no grandes botellones pero sí de botellones también tenemos arqueológicamente estos zapastles no de color rojo de color café y muchas veces muy burdos ajá no pulidos ajá entonces estos cajetes ajá también tenemos fragmentos de estos cajetes fragmentos de platos como el que tenemos aquí ajá pero como formas característicamente mexicas y qué lástima que nos este tengamos otro ángulo de esta foto pero está este esta forma que esta forma se le considera tradicional dentro de la comunidad esta esta forma se le llama jarra con pico de pato y esta jarra con pico de pato es una forma mexica otra forma característica y prehispánica del lugar es esto que les decía se llama un pato es como un zapatito ajá estos botellones para agua ajá sin el vaso hay otros botellones pequeñitos que se les llama hormiguitas y esas también son características de ahí pero estamos viendo ya este formas introducidas desde época prehispánica sí este entonces este hay este intercambio de ideas pero también digamos hay este este digamos tráfico ya no ya no le podemos llamar probablemente ni comercio ni intercambio sino este tráfico de piezas hacia afuera por vía del del tributo algo que este nos llama mucho la atención por ejemplo es el cambio que se obró digamos de las piezas del preclásico a las piezas de este del clásico y del epiclásico este que son más características de la región y por supuesto del postclásico ajá en el preclásico nosotros encontramos ejemplares grises muchos ejemplares grises y aquí podemos ir de nuevo a nuestras cerámicas arqueológicas ajá tenemos muchos ejemplares grises ajá y de considerable grosor deja poner el cursor bueno como el que tienen ustedes este a la en la esquina este superior izquierda ahora si ya me dijo este ajá tenemos muchos ejemplares grises característicos del preclásico podemos sabemos que están hechos ahí porque están conservan el desgrasante de roca esquistosa serpentinizada los análisis petrográficos y los análisis por activación neutrónica también nos dicen que esos grises están hechos con pastas de la región este probablemente se deba a o sea no probablemente se debe a una forma diferente de cocción estos ejemplares grises se hacen en una atmósfera reductora que es eso que este es muy probable que estos ejemplares se hayan cocido este en en algún hoyo en algún pozo ajá que impedía o con alguna técnica por ejemplo agregando mucho mucho combustible por encima ajá técnica que impedía que este que se oxigenara bien la loza al estarla cociendo entonces quedaba de color gris y les digo es curioso porque después de alguna manera cambia la forma de cocción o ya no se hace en pozo no hemos encontrado estos pozos no o ya no se hace abigarrándola de leña sino se va poniendo poca leña ajá y esto permite que llegue mucho oxígeno a la superficie bueno a todo la cerámica ajá este no solamente a la superficie y entonces pueda coser en rojo o en amarillo este o en anaranjado o en café claro y ya no sea gris otra cosa que puede influir es que las paredes en el preclásico eran más gruesas y ya para el clásico el epiclásico y el postclásico son más delgadas eso también puede estar influyendo en este ese color grisáceo ajá este que tengan que emplear mucha leña y por eso la amontonaban tanto para coser estos ejemplares muy gruesos ajá este la cosa es que bueno ya en el en el clásico y en el epiclásico podemos encontrar las formas características de este el valle de los reyes mechontla mientras que en el preclásico son las formas características del preclásico en la región incluso en el norte de Oaxaca no y bueno otra de las cerámicas que este es muy característica y que este al parecer también se intercambiaba o se comercializaba en la región es esta ajá esa cerámica se llama fondos sellados ajá son cajetes son cajetes igual muy característicos ajá son cajetes trípodes ajá estos cajetes este se han encontrado en el norte de Oaxaca ajá ajá se han encontrado en Cholula ajá 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 muy frecuentemente asociados a asentamientos popolocas en el sur de Puebla ajá este pero este tiene muchas interrogantes una de las interrogantes es en un mismo sitio nosotros podemos encontrar fondos sellados hechos dentro del sitio ajá que sabemos que están hechos dentro del sitio porque las pastas ajá corresponden por ejemplo al valle de los reyes Mechontla ajá pero en ese mismo sitio podemos encontrar fondos sellados procedentes del norte de Oaxaca ajá este en Cholula se han encontrado también estos ejemplares este al parecer manufacturados en Cholula ajá y ejemplares procedentes del norte de Oaxaca este ese es este digamos una interrogante porque este importar lo que también haces no dos para qué servían en Tehuacán Viejo en el sitio de Tehuacán Viejo la maestra Noemi Castillo los ha encontrado este con con huellas de uso este los ha encontrado rebajados esto quiere decir como dice la maestra porque incluso los ha encontrado asociados a este temolotes como le llamamos en Puebla y el sur ajá o Tejolotes como les llaman en otras partes ajá estas piedras que sirven para moler en un molcajete entonces ella dice los fondos sellados son para molienda en el norte de Oaxaca este el profesor Matadamas el arqueólogo Matadamas solamente los ha encontrado asociados a ofrendas y asociados a enterramientos no los encuentra en contextos domésticos y cuando se encuentra algún pedacito perdido por el espacio él supone que provenga de un contexto de ofrendamiento porque solamente se les ha encontrado digamos en abundancia en estos contextos en el sur de Puebla específicamente en el Valle de los Reyes Metzontla nosotros hemos encontrado estos ejemplares de fondos sellados este siempre quebrados ajá pero nunca desgastados no no han sufrido abrasión no han sufrido desgaste pero no están depositados en ofrendas sino están asociados sí asociados a contextos rituales ajá a este ¿cómo se llama? a la a la parte principal de este de de un sitio donde están estos este estas construcciones piramidales que relacionamos con adoratorios ajá pero no en enterramientos o en ofrendamientos sino los encontramos quebrados y puestos sobre este estos grandes basamentos ajá entonces parece que no hay como un uso generalizado para ellos y este la siguiente interrogante es ¿cómo se hace este 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 llamado sello ajá estas acanaladuras que ven ustedes este eh se les llama fondos sellados porque alguien supuso que se les ponía un sello hay otra teoría que dice que se hacen con un molde que hay un molde que donde se este pone este una una plana es decir una tortilla de barro encima de este molde y que este molde tiene esas acanaladuras se aprieta bien la tortilla de barro sobre las acanaladuras del molde va a salir con la forma del molde un cuenco ajá y este va a tener esas acanaladuras pero este hay dos peros uno este los fondos sellados se hacen con la técnica de listón es decir por enrollado sobreponiendo rollos de barro entonces no se usa molde y después no hay un fondo sellado que sea exactamente igual a otro si se está usando molde porque no hay este dos fondos sellados exactamente iguales ni en Oaxaca ni en Cholula ni en este ni en el sur de Puebla ajá no encontramos dos fondos exactamente iguales similares pero nunca iguales sabemos que esto es una impresión ajá no se hace este con un o sea no se está haciendo a mano con un carrizo no se está haciendo a mano con una roca está impreso en el barro fresco eso supondría esas dos técnicas o se está usando un sello o se está usando un molde si se está usando un sello imagínense que nosotros usáramos un sello para una vasija y lo desechamos y usamos otro sello para otra vasija o sea como que no tiene sentido o que estuviéramos usando un molde y solo lo usáramos para una vasija y ya no para la otra y construyéramos otro molde para la siguiente vasija Matadamas lo que sugiere es que esto se hace dice él con arena no sé cómo solamente él ha dicho con arena no sé exactamente cómo este pero supongo que de alguna manera este compactando la arena dándole forma y plasmando el barro apretando el barro sobre esa forma lo que no entiendo es cómo puedes dejar que la arena tome una forma y cuando la aprietas no cambia esa forma ¿no? entonces eso sí no lo sé este pensaría yo más bien que se hace a la mejor este con algún pensando en esa técnica que sugiere Matadamas este tomando una parte tomando una parte del barro haciéndole un diseño e imprimir dejándolo secar y una vez que está seco imprimir el barro húmedo la plana de barro húmedo sobre el barro seco no lo sé este además no hay moldes no hay sellos ajá este de esas cosas cuando menos hubiera sellos en partes uno podría considerar están sellando por eso no hay iguales porque en realidad toman varios sellos para hacer esto pero no los hay hasta ahorita no se han encontrado ajá entonces esta es una loza este de exportación de comercio o intercambio este que tiene muchas asegúnes ajá muchos muchas interrogantes más bien y que esas interrogantes este les digo la primera es por qué si en Cholula se hacen fondos sellados se importan fondos sellados de otro lado por qué si en el sur de Puebla se hacen fondos sellados se importan fondos sellados de otro lado por qué si en Oaxaca se hacen fondos sellados se importan fondos sellados de otro lado los fondos que se importa los fondos sellados que se importaban tenían funciones distintas a los que teníamos ya dentro de la comunidad, no lo sé, ¿no? Podemos pensar en otras losas de importación que no son solamente, que no son estas que se elaboran en la región del sur de Puebla, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en la loza mexica, ¿no? La loza mexica que pienso por la abundancia que tiene dentro de sitios mexicas fuera de Tenochtitlán, pero lo restringido que está en sitios no mexicas, ajá, que era una loza que se exportaba, ajá, hacia, este, poblaciones mexicas, ajá. Hagan de cuenta, casi el modelo de conquista mexica era con dos cabeceras, ajá. Una cabecera mexica, donde, este, no solamente los gobernantes, sino los pobladores, muy, muy buena parte de la población era mexica. Ahí llegaba esa loza mexica y tenía, en cada lugar que conquistaban había una cabecera, este, no mexica, ajá, que era, este, la cabecera original, la de los pobladores originales. En esa cabecera no mexica, ustedes raramente encuentran loza mexica. Ahí lo que van a encontrar es imitaciones de loza mexica, ajá. Este, por ejemplo, en Reyes lo que encontramos es una loza mexica de buenísima manufactura, ajá, que uno puede confundir, de hecho, con la loza mexica, ajá, pero que al ver las pastas se da uno cuenta que es loza hecha en Reyes, ajá, loza hecha en estos poblados. Sé, este, por el profesor Blas Castellón, por el doctor Blas Castellón, ajá, que en Cutá, que es la cabecera, este, que era la cabecera de señorío, ajá, pero donde también hubo un, este, una cabecera mexica, que aquí sí se encuentran ejemplares netamente mexicas, ajá. Este, entonces podemos pensar en esa doble, este, digamos, en ese control. Por un lado, los mexicas, este, importan cerámicas de otros lados. Por otro, exportan sus cerámicas, pero no a cualquiera. Hay como un control más restringido sobre, este, cómo, este, exportar estas cerámicas. Hasta ahorita, digamos que es una hipótesis avanzada, pero, este, todavía nos faltan elementos, ajá, pero sí podemos decir que estamos observando esta como, como, como constante, ¿no? Ajá, estamos observando esto como una constante. Hay otras losas muy interesantes, ¿no? Losas que podemos ver, estas sí que circulan, este, dentro del área maya, ¿no? Pero, incluso, por ejemplo, una de estas losas muy emblemática, ajá, es el, este, el plombait, ajá. El plombait es una losa que, como su nombre lo dice, tiene una apariencia plomisa, ajá. Esta losa se elaboraba en área maya, incluso, este, no se elaboraba dentro del actual territorio mexicano, ajá. Se elabora hacia, si no mal recuerdo, Belice, ¿sí? Pero, esta losa no solamente circulaba en el área maya, esta losa se convierte, así como el anaranjado delgado, es la losa, es una losa con la que ustedes pueden identificar la presencia teotihuacana, ajá, el plombait se convierte en una losa mediante la cual ustedes pueden identificar la presencia teotihuacana, ajá. Porque se importa en Tula, ajá. Y de Tula, al parecer, también se está llevando hacia los lugares en los que hay presencia teotihuacana, ajá. No sé, bueno, hasta aquí, este, puedo comentarles esto a otra de las cosas, es que para el postclásico, como les decía, ya sabemos que sí hay comercio, es decir, este intercambio de mercancías por algo que podemos considerar moneda. Ajá, o algo que sustituya la moneda. Y que al mismo tiempo está este, este intercambio, este, tipo trueque, ajá. Pero no sabemos si para el clásico, cuando, este, los teotihuacanos están importando el anaranjado delgado, este, ya hay algo que se pueda utilizar como moneda, ni tampoco sabemos si en el momento del epiclásico, que es el momento de esta cerámica, fondo sellado, ajá, esta aparece en el epiclásico y perdura, es, digamos, más característica todavía del postclásico tardío. No sabemos si en el epiclásico, ajá, también haya habido algún tipo de moneda, sí, o si solamente era, este, ¿cómo se llama? Trueque, o sobre todo en el caso de Teotihuacan, si pudiéramos pensar en una especie de tributo, ajá, no lo sabemos. Solamente lo sabemos para el postclásico porque, este, Sagún, este, hace estas narraciones recuperadas de, este, de los propios narradores mexicas, de comer el comercio en, en, en época de los mexicas, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos y, pues, este, no sé si hay dudas, preguntas, aportaciones. Pues muchas gracias, socorro. Sí, por aquí tengo ya algunas preguntas anotadas en el chat, yo creo que vamos entonces con ellas. Marta nos pregunta, ¿qué tipo de olla fue la encontrar en los entierros a, en Santa Cecilia, que comentó al, al principio? Ah, en Garimbali, ajá. Así es. Este, son, eh, estas ollas, esas ollas que les enseñaba, estas de, de aquí. Ay, perdón. Estas, igualitas. Son ollas que miden, este, 40 centímetros de alto, 45, entre 42 y 45 centímetros de alto, ajá. Y, este, de, eh, diámetro tienen, eh, 64, entre 60 y 64 centímetros de diámetro, ajá. 62, 64, ajá. ¿No tiene fotos de ella? Eh, no. No, porque como ese salvamento no era mío, pues, no, yo no me quedé con, con fotos de, de ese salvamento, ajá. Pero son igualitas a esta, ajá, igualitas, igualitas. Por eso, cuando yo vi, este, los, estos cajetes que tienen aquí, ajá, son con los que estaban tapados estas ollas, ajá. Y adentro estaban depositados estos infantes, ajá. Sí, pero igualitas, igualitas estas ollas, el mismo pulido, el mismo desgrasante de roca escritosa serpentinizada, igual que el plato que las cubrí, ¿no? Y si no, 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 no conservé fotos porque les digo, pues, bueno, como no era mi proyecto, pues, no es muy ético quedarse con, con este, con material, eh, testigo de, de estas excavaciones, ¿no? Marcela nos pregunta, aunque ya ahorita creo que respondiste la mitad de su, de su pregunta, dice, ¿qué son los cajetes y los molcajetes? Ah, bueno, eh, un cajete, a ver, incluso, déjame ver si esta cosa me deja, no sé por qué de repente me deja salir de pantalla completa y de repente no, este, allá estuvo. Este, ah, déjenme, les pongo aquí una diapositiva nueva. Y les jalo esto. Ajá, espérenme, es que les estoy buscando un ejemplar de molcajete. Este. Y ahorita se los pongo. Ajá. Ah, y ahorita además les, les hago un comentario interesante, o sea, a mí me parece interesante. Este es un molcajete, que muy probablemente todos ustedes lo conozcan, ajá, es un cajete con patitas, ajá, pero la característica del molcajete, y este es un molcajete de barro, ¿no? La característica del molcajete es que está rayado, o este, tiene algún tipo de dibujo rugoso, por medio del cual nosotros con un tejolote o temolote, que normalmente son de barro, aquí le están poniendo uno de piedra, pero no se usan de piedra, se usan de barro, ajá. Este, hacen ustedes molienda, ajá, de chiles, de, 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 este, de jitomate, de, de, de lo que sea, ¿no? Este, se asocian, pues sí, a la preparación de comida, ¿no? Un cajete, este, hay muchas formas de cajetes, pero en general, Este, podemos copiar este, y podemos copiar este otro, ahorita, les. Ajá. Un cajete es muy similar a un molcajete, ajá, puede ser, puede ser, muy similar a un molcajete, un recipiente y tres patas, pero no está rayado, ni está rugoso, sí, porque tiene otra función, su función normalmente es plato, ajá. Y, este, por ejemplo, porque también hay cajetes que no tienen patas, ajá. Cajetes sin patas. Como este. Ese es un cajete sin patas, ajá. Y sigue siendo un cajete, pero sin patitas, ajá. Y seguramente tiene una función diferente, ajá. Estos, en algún códice, justamente, un códice, hecho durante, ya, la conquista, ajá, pero es un códice popoloca, está el cajete, trípode, arriba tiene, este, tortillas, de las tortillas está saliendo algo que parece indicar calor, ajá. Este, este, y eso me lleva a pensar, este, como han sugerido algunos investigadores, que probablemente estas patitas, ajá, en, muy en el pasado, y yo lo retomo, y además me parece, este, se haya podido colocar estas vasijas, este, con una brasa, o, o, o una piedra caliente, abajo de estas patitas, para mantener la comida caliente. En este caso, pues, estos cajetes se detienen con la mano, ¿sí? ¿Sí se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre cajete y molcajete? Sí, respondí la pregunta, o no. Ahí, Marcela, que nos, que nos responda, este, sí, en el chat pone que sí, perfecto. Ok. Carmen, nos dice, ¿dónde se considera la cerámica más antigua de Mesoamérica, y a qué temporalidad pertenece? Bueno, la cerámica más antigua, este, porque había la propuesta de que la cerámica más antigua de Mesoamérica se había localizado en Guerrero, ajá, este, que era la cerámica POX de Puerto Marqués, ajá. Pero, hay dos problemas con la cerámica POX de Puerto, de Puerto Marqués. Primero, que solamente se describió en, este, en un artículo, me parece que es de los cincuentas, ajá, y, este, no hay, no se guardaron los ejemplares, no hay un lugar donde uno pueda consultar los ejemplares. Al parecer, por, este, en ese momento se hicieron algunas dataciones, este, y, eh, resulta que de todas maneras la cerámica localizada por Magnish, en el valle de Teotihuacán, ajá, sigue siendo la más antigua. Este, este, si me, no, este, les iba a decir que si me permitían unos segunditos, les decía exactamente qué temporalidad tiene, este, qué es la cerámica, este, purrón, ajá. Pero, muy seguramente, Hugo, sí se acuerda de la temporalidad. ¿Sí o no? No, pero ahorita la busco por ahí, o me acuerdo. Ok, sí, 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 porque, este, sí, yo también. Y hace poquito, este, eh, si les, eh, si les hubiera podido decir, porque incluso, este, eh, estuve trabajando justamente con esos fechamientos, ¿no? Y esto es, digamos, los, los artículos más, más, este, los artículos más contemporáneos que hay justamente sobre las cerámicas, este, más antiguas en, en, en México, ¿no? En, en, en Mesoamérica. Y, sí, es, este, eh, nos dice que es, eh, más o menos el dos mil treinta antes de Cristo, ¿no? Uh-huh. Les digo, antes se consideraba que era más, este, antiguo esta cerámica Pox, pero, pues, eso, al parecer, no hay suficientes elementos como para su sustentar esto, ¿no? Ok. Sí, vamos con, mmm, por aquí, Carmen, eh, Elby, eh, dice que es cuajote, pero me imagino que se refería a, a la mano, a la mano de mortero, ¿no? Al, este, bueno, que tiene muchos nombres, ¿no? Bueno, sí, o sea, te molote o te jolote, la mano de mortero. Este, no sé, este, porque cuajote, bueno, aquí tenemos un ejemplar, muy bonito, aquí al fondo. Ah, sí, 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 la, la, la corteza. De una olla manchada con cuajote, el cuajote es una bursera, es un árbol, ajá, este, las burseras tienen como característica, este, estos árboles que se llaman burseras tienen como característica que el pellejito, la corteza, este, tiene un pellejito y ese pellejito se, se desprende, ajá, eso, como un pellejo. Ajá, ese, este, eso les hizo pensar a, a los náhuatl, ajá, que era el árbol que se despellejaba, ajá, este, que eso más o menos significa cuajote, ajá, esta bursera, este cuajote, ajá, este, uno puede desprender la corteza, es una corteza roja, parece como una resina, ajá, y esa corteza roja se hierve. Esa corteza roja y hervida produce un colorante rojo, pero como es un colorante orgánico, la única manera de fijarlo como en esta vasija, a la superficie de la vasija, es que ustedes, en cuanto saquen la vasija del fuego, rocien o este, este, pinten la vasija con una brocha gruesa de isle, ajá, este, la vasija, pero cuando está caliente, totalmente, bueno, caliente, no totalmente, sino en cuanto a ustedes la sacan del fuego, porque entonces le permite a la vasija absorber el, este, el, el pigmento, ajá, absorber el pigmento y que se fije. En Reyes, en Reyes, Metzontla, también se usaba el cuajote como empaque, se usaba como empaque de estas, este, ollas, ajá. En ese caso, ya que ustedes tenían su olla terminada y pulida, este, le agregaban este pigmento de, de cuajote, ajá, ya este, el, 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 el pigmento en frío y la vasija en frío, para darle una capa que protegiera el polido de la olla. Las señoras actualmente no saben exactamente por qué. Yo pienso, y esa es mi hipótesis, que era porque si venían las ollas rayadas, porque eso sí nos han comentado, que luego cuando ellas llevaban a, este, vender sus ollas a otro lado, este, luego despreciaban a las que estaban rayadas, que no les gustaban, que porque ya estaban rayadas, como que se les hacía que ya estaban usadas. Entonces, seguramente era para proteger de, de rayaduras y que, pues, el cliente estuviera totalmente satisfecho. Pero entonces se puede usar de las dos formas, como un colorante, una vez que, este, sacamos inmediatamente del horno esta vasija, que está todavía caliente, o como una protección para el pulido. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí, al menos a mí. Bueno, yo lo he visto, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues, vamos por ahí a cerrar con alguna otra pregunta. Si alguien quiere, igual, ponerla en el chat, o levantar la mano, o abrir su micrófono. ¿No? Bueno, este, yo terminaría con un, una, una pregunta, bueno, antes, Ricardo Tellez, adelante. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, buenas noches, socorro, ¿cómo están? Buenas noches. Este, una pregunta. Entonces, si de los sellos que estaba usted hablando, no tienen, no los tienen las, la cerámica, ¿se pudiera hablar entonces de que ellos fabricaban piezas únicas? Sí, 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 sí. Que además esto es bien interesante, porque, ¿por qué hacer una pieza única como, este, molcajete o chilmolera, no? Ajá. Este, sí lo entendería, por ejemplo, para una ofrenda o para un enterramiento. Ajá. Y en el caso de los sitios de, del valle de, de Metzontla, este, lo que yo pienso es que estas vasijas, estos fondos sellados, porque ya les hemos hecho análisis de contenidos, y sabemos que contenían caldos, o, este, bueno, caldos de verduras, o de carne, o con carne, ajá, este, que puedan haber sido empleados para comidas rituales, por el lugar en el que estaban. Ajá. Este, en ese caso, tanto de las, de las ofrendas y los enterramientos, como en el caso de comidas rituales, este, sí tendría un porqué el que fueran piezas únicas, pero además, este, seguramente el, 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 el sello o el grabado que tienen, ajá, es muy significativo. Pero es, no es tan explicable en el caso de que se usen como, como, este, molcajetes o como chilmoleras, ¿no? A menos que fuera un poco, este, pues, minimizar, darle, este, quitarle la importancia que tenían estas vasijas en sus contextos originales, en contextos como Tehuacán Viejo, que es, como dice la maestra Noemi Castillo, un, este, un sitio popoloca, pero nahuatlizado, ¿no? Ocupado, este, en parte por popolocas, pero en mucha parte también por mexicas, ¿no? Entonces, a lo mejor es una forma de, de minimizar, este, lo que los popolocas, este, apreciarían como algo ritual y sagrado, ¿no? No lo sé, pero algo así. Sí, claro. Y otra, otra nada más para terminar, de las, de una de las vasijas que nos mostró, que está decorada con puntitos o con hoyitos, ¿esas también los popolocas las adornaban así? Sí, estas, porque son, esas, ese es el anaranjado delgado típico, el que les digo, este, las demás, a lo mejor las, los demás ejemplares, ajá, no los encuentran, este, fuera de Teotihuacán, o, o encuentran un pedacito de vaso, o encuentran dos pedacitos de una somorfa, ¿no? No, excepto que sea un sitio muy importante, pero lo que van a encontrar siempre va a ser estos platos, este, con estos hoyitos, o, este, estos platos que, bueno, aquí no se ve, pero puede haber estos platos sin los hoyitos, pero no sé si se fijan las acanaladuras, incluso esas acanaladuras están formando esas heces acostadas que tienen su nombre, pero ahorita no me acuerdo. Bueno, muchas gracias, maestra. Ah, Shonequilis se llaman esas heces acostadas, Shonequilis. Ah, ok. ¿Sí? Ok, muchas gracias, gracias. Bueno, yo, nada más ahí, este, una pregunta, cuando estabas hablando ya de los, de los análisis que hiciste en, ahí, ahí en Reyes y con los, con los barros, y hablabas del anaranjado delgado, te referías, bueno, a la comparación de, de esta cerámica prehispánica, te referías exclusivamente a la cerámica de ahí, de, de la zona de Reyes, o incluías también a, a la zona de Iscaquistla y, por ende, bueno, la cerámica que, que comerciaban los teotihuacanos. No, te digo que nosotros hicimos examen, análisis del barro, de, el anaranjado delgado hallado en el valle de Mezontla y del anaranjado delgado hallado en Teotihuacan. Esos tres, anaranjado delgado hallado en Teotihuacan, anaranjado delgado hallado en Mezontla y el barro de Aguasán Antonio. Entonces, lo, lo que quiere decir que la, bueno, el anaranjado delgado de, de Teotihuacan no se, o sea, la única procedencia no es Iscaquistla, también, entonces, incluiría el valle de Mezontla. Sí, probablemente, probablemente, probablemente. ¿Por qué? Porque tampoco podemos afirmarlo a rajatabla, ¿no? Porque, este, este yacimiento de agua San Antonio es, este, producto de, eh, si no mal recuerdo, la forma, no, este, no, te iba a decir Matsichi, pero no, Matsichi es el desgrasante. Este, 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 es producto de una de las formaciones geológicas más superficiales. Ajá. Entonces, pudiera ser, este, eh, eh, y no una coincidencia, sino justamente por el tipo de materiales que está formando esta formación geológica, que hubiera otras lentículas, eh, otros yacimientos de barro, este, que tengan las mismas características o muy similares. ¿No? Que era un poco lo que sugería doña Carmen Cook, que es probable que, eh, eh, barros muy similares, este, los estés encontrando en Iscaquistla, en la orilla del río Carnero, Carnero, o Carnero, perdón, en, este, en Reyes Mezontla. Ajá. Este, porque ya dice, este, yo pienso que había más de un centro productor de anaranjado delgado. Ajá. Por eso no podemos afirmar a rajatabla que, que el anaranjado delgado que, este, está presente en Teotihuacán, sea todo de Reyes o sea solamente de Reyes, ¿no? Ok, gracias. Sí, de hecho, yo siempre había tenido como esa idea pensando en, porque hay una tradición alfarera en el sur de Puebla muy fuerte, Acatlán, Reyes, y es, y, 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 bueno. Y, bueno, ya sabes, con, con, con Blas Castellón, algunos recorridos y excavaciones que hicimos ahí por, eh, por Cuta, este, al, al sur, sobre todo donde está, al parecer, lugares de cocimiento de, de panes de sal. Y, bueno, ahí, bueno, él tiene la, la idea precisamente que se, que se combina más bien técnicas, ¿no? Que hay un cajete a modo de molde, como tú mencionas, como tú mencionabas, que se utiliza cuando el, el proceso del cajete, que efectivamente es con técnica de enrollado, va como a la mitad y se hace, se hace para imprimir, para imprimirla y que se termina de moldear con algunas otras herramientas. O que incluso se utilizan sellos, eh, pequeños, no de todo el fondo, sino para irlos combinando. Y de ahí la, bueno, la, la gran variedad de, de, de sellos, ¿no? Es como la, 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 la idea que él tiene. Y también en cuanto a la, bueno, unos, unos que sí, que no hay idénticos, pero otros, por ejemplo, encontramos una gran cantidad donde se están cociendo los panes de, de sal con la salmuera. Y ahí sí, ahí sí se repiten, por ejemplo, este, diseños, que de hecho es muy curioso que al parecer se cocían los, los panes de sal en este, dentro del cajete y al momento de sacar el pan de sal, el cajete se rompe, ¿no? Entonces es de solo uso y este, y ahí sí se repiten los, los patrones, ¿no? Sí, además hay unos cajetes hermosísimos para hacer los panes de sal, que este, yo le digo a Blas que como esos cajetes también se encuentran en, 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 en este, en el centro de México, en las excavaciones en el centro de México, que yo lo que pienso es que muchas veces la sal, este, se exportaba en panes, pero también se exportaba junto con el cajete, porque le daba otra vista. Porque incluso esos cajetes tú los encuentras en contextos domésticos. Entonces es probable que, que, que incluso hasta le dieran un uso después del, del pan de sal, ¿no? Sí, claro, y hasta como protección y, y embalaje, ¿no? Sí, sí. Se moja tantito y se te deshace el pan de sal. Sí, que seguramente, o sea, eso, yo creo que a ti, a mí, a Blas, a todos, nos lleva a pensar que la sal que llevaban en esos cajetes era la más fina. Sí, así es. Bueno, pues, mucho que hablar de, de cerámica, pero se nos acaba, se nos acaba el tiempo. Oh, sí, oh, sí. Ya, ya más bien ahí, este, sí me quedaron, bueno, algunas cosas que ya te comentaré, este, en, en privado. Pero, este, Socorro, muchísimas gracias. Ha sido un placer, pues, bueno, tenerte por aquí, sobre todo después de, de, de tanto tiempo de no haber compartido un espacio. A todos también les agradezco mucho su, eh, participación. Les recuerdo, el día de mañana tenemos la sesión de, eh, los sistemas de intercambio y mercado entre los mayas con el doctor Rafael Cobos de, de la Wadi. Y, nada más les, les, bueno, les aclaro que él me pidió adelantar la sesión media hora antes por, eh, un compromiso que tenía. Entonces, ya, eh, mañana o, o ahorita mismo en un rato les, les comento bien, bien la hora. Pero va a ser un poquito, un poquito antes. Pues, Socorro, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches. Y, pues, nos vemos para la siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias por escuchar. Mil gracias. Ok, Socorro. A todos, nos vemos. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Buenas noches, descansen. Gracias, buenas noches.